Bueno, pues continuamos con lo que estábamos viendo hasta ahora y vamos a... tenemos noticias interesantes. El día 20 de enero, la comunidad de Rocky Linux nos ha informado de sus planes entonces, lo que han dicho es, bueno, pues básicamente que llevan tres semanas sin parar como hijos de puta después del renuncio de los detentos y que, bueno, pues que claro, que mucha cosa no se ve, ¿no? pero que, bueno, que están haciendo como mucho trabajo por detrás, ¿no? Intentando montarlo todo. Están intentando montar todo el tema de la infraestructura, ¿sabes? Están aceptando donaciones y que agradecen, ¿no? A todos aquellos que están invirtiendo dinero para poder hacer eso. Están migrando de Slack a Mattermost. Mattermost. Esta herramienta yo no la conozco. ¿A ti te sonaba? Eh, sí. Yo lo he trabajado. Es la versión open source de Slack, ¿verdad? Y es compatible con la API de Slack. Ah, está muy bien. Pues habría que probarlo. Luego, y luego, bueno, pues eso, que están arreglando temas de estructuras para poder soportar lo que es el desarrollo. Que, evidentemente, agradecen a todo el mundo que estén al día, tal, tal. Y han soltado un roadmap. Entonces, sería que para el día 31 de enero, ¿vale? Ya tendrían montado lo que es la parte de infraestructura básica y luego todo el tema de automatización de la construcción de los paquetes de infraestructura. A partir del día 28 de febrero, ya dentro de pocos días, ¿no? Ya tendrían un segundo hito, que serían el sistema de testing, el repositorio de paquetes de testing, se haría público. ¿Vale? Y el instalador se haría público también. Y luego, que a partir del día 31 de marzo, ya tendrían una release candidate para poder empezar a probar cosas. ¡Wow! El tema se ha puesto golosón, ¿eh? Se ha puesto golosón. Han estado trabajando como cabrones. Como hijos de puta. Sí, 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 sí. Yo lo estuve viendo en una entrevista y decía que, claro, o sea, no es lo mismo organizar a las cinco personas que organizaron centros, pues, por primera vez, que organizara decenas o casi cientos, más de cien personas, creo que ya están involucradas en el proyecto. Exactamente. Y comentar un poquito por aquí, bueno, pues eso, que están aprovisionando máquinas y servicios, ¿no? Para todo el tema de la infraestructura, que agradece mucho a la comunidad, ¿no? Dice que el primer sitio fue desplegado en la región de AWS de US East 2, ¿no? Y no sé cuál será, pero bueno, y que evidentemente tienen planeados, pues eso, también en US y en la cloud del GovCloud, ¿vale? Es como una cloud específica para temas gubernamentales de Estados Unidos, creo que dentro de AWS, ¿vale? Exactamente. Es esto, ¿no? Amazon Region Designed for Host-Centive Data, Regulated Worklogs, and Attress the Most Stringent US Governance Security and Compliance Repairment. Es la nube específica de AWS para gobierno de Estados Unidos. Exactamente. Y ahí solamente entras, ¿verdad? Sí, trabajas para algún departamento, algún ministerio del gobierno, ¿verdad? Eso es. Y eso quiere decir que tal vez estén teniendo apoyo, ¿verdad? O están teniendo un poco de apoyo de alguna organización gubernamental de los Estados Unidos, que no debe, o sea, no tiene que ser malo, digámoslo así. Depende de cuál, ¿verdad? Porque hasta donde tengo entendido lo que yo sé de Amazon, que ahí solamente entras si eres, formas parte del gobierno, ¿verdad? Y ahora la pregunta es cuál, quién lo está ayudando. Este, bueno. A ver, tened cuenta que hay mucha infraestructura del gobierno que puede estar utilizando centros. Entonces, tiene sentido. Y aparte, dentro de las regulaciones de temas de bastionado y de seguridad, yo, por ejemplo, que estuve mirando las certificaciones de seguridad de la OTAN, es que tienes que pasar unos criterios, ¿no? Ya no solamente para trabajar ahí, sino que tienes que bastionar las máquinas de una determinada manera, ¿no? Para poder asegurar todo eso, ¿no? Pero si queremos ampliar un poquito más la discusión, ¿verdad? O digamos que echarle gasolina al fuego, ¿verdad? Podemos decir que la NSA, el FBI y la CIA, ¿verdad? También son entes gubernamentales de los Estados Unidos. Correcto. Entonces, esa es la pregunta. Pero bueno, no. Sin ánimos de crear la polémica, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? Puede ser, puede que le dé un gran apoyo, ¿verdad? Y una inyección de, digamos, de fuerza y de capital también para tener una buena alternativa en todo eso. Sí, yo lo que preguntaría es, ¿dónde cojones está la Unión Europea en todo este problema? Ah, ya. Claro, porque el gobierno de Estados Unidos está ya enfocado, ¿no? Están cediendo parte de la nube para hacer temas de ese estilo. Y de la Unión Europea, la Comisión Europea no tiene nada que decir al respecto. No tiene ningún plan de migración que puedan llegar a aplicar. ¿Las empresas de la Unión Europea que tienen desplegados centros les va a dar igual lo que hagan y no les van a dar ningún tipo de apoyo? Gracias, señora Van der Henten. Vale. Van der Leyen. Van der Leyen, sí, perdona. Es que los nombres estos holandeses se me dan mal. Es alemana. ¿Es alemana la pava? Sí, era ministra de defensa aquí en Alemania. Ajá. Qué simpática la señora. Bueno, sí, y más simpática, solamente una línea cerca de ella, ¿verdad? Dijo una vez en una entrevista, tiene siete hijos, siete hijos. Eso para, en alemán es un fenómeno, ¿verdad? Estar claro, aquí Máximo es un niño, dos si es mucho, ¿verdad? Dijo que tiene siete niños y que los crió ella misma. Y incluso hizo carrera. O sea, no que no sea posible, pero es muy complicado. Bueno, yo ahí no me voy a meter. Yo ahí no me voy a meter. Lo que sí resulta relevante es que van a sacar tanto versiones para Intel 64 o AMD 64, x86 y 64 bit, y para ARM de 64. O sea que, bienvenidos todos aquellos microprocesadores, ¿no? De ARM que van a hacer a la hora de hacer todo este tipo de cosas. Entonces, parece que están intentando cubrir, pues eso, todos los posibles usos que la gente pueda hacer de la distribución. ¿Qué te parece? Me parece muy excelente. Los procesadores ARM son muy buenos, ¿verdad? Las Raspberry Pis, ¿verdad? Empezamos todo por ahí. ¿Crees que salga algún crítico a quejarse de por qué no soportan 32 bits? Hombre, yo creo que a estas alturas lo veo chungo. Bueno, claro, pero tú sabes que... ¿Cómo es la gente, no? No, 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 sí que me vas a contar. Yo lo que te intento decir es que creo que... A ver, esto no está montado para montar una Raspberry Pi. Claro. A ver, si luego la gente de Raspberry Pi quiere cogerlo y hacerlo la de 32, puede hacerlo. Es decir, aquí estamos en una emergencia social, ¿no? ¿Qué se dice? Una emergencia tecnológica. O sea, ellos tienen los recursos que tienen. Si no se ven capaces de hacer la versión de ARM32, chicos, de momento están haciendo lo que pueden. Si alguien quiere montar la de ARM32, que se una al proyecto y ponga los recursos para hacer la de ARM32. O sea, tampoco podemos exigirles con la que les está cayendo que encima soporten MISPs. No sé si me explico. Sí. Bueno. Veo lo que acabas de abrir, ¿verdad? Sí, porque quería comentarlo también, porque viene a coración con lo del tema de ARM. No lo había metido en el resumen, pero creo que es importante. Que es una noticia que podemos ver aquí de Hardzone, ¿no? No lo había metido en el resumen, pero 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 no lo había metido en el resumen. ¡Gracias!